¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. En este vídeo vamos a intentar ganar a Martín con sólo un peón. Martín es el bot más malo de chess.com. Es el bot más flojillo. Sólo tiene 250 puntos de elo. ¿Qué hay que hacer para ganarlo? Pues rezar, que no los mate el peón. Eso para empezar, porque si no os mata el peón, ya está. Vamos a intentar primero coronar este peón en una dama y que no nos lo mate. Porque, por ejemplo, ahora si aquí me lo mata, ya está. Vale, no me lo ha matado. Ojo, eh. Tenemos otra opción. No me lo mates con la torre, por favor. No. ¡No! Vamos a volver a probar. Venga, Martín. Sé buena persona, por favor. Sé buena persona. ¡No! Ahora me bloquea el peón. Ya no puedo avanzar. A ver, Martín. Con esa barba que tú tienes, por favor. Déjame coronar un peón. Ni que sea coronar un peón. Si no, no voy a poder ganar de ninguna manera. Vale. ¿Qué es más factible? ¿Hacer jaque? No. Si hacemos jaque, si comemos con jaque, la única opción que tiene es comernos el peón. Entonces, no comemos en F7, porque nos comen al peón sí o sí. Vamos a tratar de comer aquí y rezar. Y rezar. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Ahora cuando se lo mates yo sí me lo tendrá que matar. Por favor. ¡No, Martín! ¡Por favor! ¡No! Ay, chicos. Martín, por favor. Déjame coronar un peón. ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No lo habíamos conseguido! ¡Venga, ya estamos más cerca! Ahora voy a jugar G6. ¡Caballo, tío! ¡Aparta al rey! ¡Aparta al rey! ¡No! Martín, por favor. Llevo muchas partidas. Necesito coronar ese peón y que no me lo mates. Necesito hacer una dama. Venga, no me lo mates, por favor. No me lo mates, por favor. No me lo mates, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ahora esta dama no la puedo sacar en ningún sitio. ¿Cómo puedo hacerlo? Para que no me la mates. Pues primero voy a mover el rey. Vamos a ver, concentración. Por favor, concentración. Esto va a ser complicadísimo. Esto va a ser complicadísimo. Me está atrapando la dama. Voy a atacar su torre. Vale, le voy a comer su torre y ahora ya puedo sacar la dama. Vale, puedo sacar su dama. Ah, mi dama. Perdón. Estoy hasta nervioso. Llevo tanto rato intentando conseguir una dama. Vale, vamos a venir por aquí con la dama. Vale, me quita esto. Ahora vamos a atacar la torre y al alfil a la vez. Si me proteges la torre, te como el alfil. Vale, me amenazas por aquí. Te meto esta por aquí. A ver si te meto jaque. Jaque, te como este peón. Bien. ¿Dónde lo mueves? Aquí. ¿Qué te puedo amenazar? ¿Qué te puedo amenazar? Este peón que está en defenso. Bien. No lo proteges. Genial. Vale, vale, vale. ¿Qué más te puedo amenazar? Este peón de aquí. El peón de B5. Este de aquí. Lo vamos a comer. ¿Alguna cosa más? Vale, 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 vale. A ver si con un poco de suerte aquí se deja la torre. No muevas el caballo. Y mueve el caballo. Vale, vale. No pasa nada. Jaque. Necesito que se deje más piezas. Porque tiene muchas. Aquí no es jaque mate porque se cubre con el caballo y con el alfil. Aquí estoy diciendo. Tiene todas las piezas defendidas ahora mismo. Entonces, bueno, voy a darle el jaque a ver qué pasa. Si se cubre con el caballo, voy a atacar. Es que no puedo hacer nada. Voy a atacar este peón de C5. Vale. Lo tengo complicado. Bueno, voy a intentar que la cague. Voy a intentar que la lie. Vale, si se viene por aquí, ¿qué pasa? Pues le ataco la torre. Eso es lo que quería. Vale, vale. Le ataco la torre y se la deja. Perfecto. Eso es justo lo que quería. Venga, va. Que voy a ser capaz de ganar. Por favor. Tengo que ser capaz de ganar. A Martín Zoro con un peón. Que lo hemos convertido en dama. Vale. Le meto este jaque. Se cubre. Le meto este jaque. Viene por aquí. No te dejas nada ahora. De acuerdo. Pues ahora tendré que venir más o menos por aquí. Venga, haz algún movimiento estúpido, por favor, Martín. De esos de los tuyos. Venga, mueve el caballo. Mueve el caballo y te como la dama. Mueve el caballo y te como la dama. Venga. Junto lo que quería. Y te como el caballo. Va, que esto ahora sí que lo tenemos bien, ¿eh? Por favor. Por favor. Venga, vete para el final y te como el alfil. Venga, déjatelo ahora. ¡Bien! Va, que ahora sí, tío. Ahora sí que lo tenemos. Por favor. Ahora sí, tío. Ahora sí. Voy a venir aquí. Te voy a comer todos los peones. Y ahora te como el otro. Uy. Se me ha escapado. Vale. Y ahora te como el otro. Jaque y te como el otro. Vamos allá. Y vamos a darle mate, chicos. Vamos a darle mate. Vamos a venir con el rey que te va a ir a dar mate. ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡He conseguido ganar a Martín! ¡Con solo peón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Gracias, chicos, por la paciencia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y no te olvides de suscribirte y darle un pedazo de like. ¡Adiós!